¡Atención! Este top está realizado bajo mi criterio y opinión personal después de jugar, ver y analizar cada uno de estos juegos minuciosamente. Me gustaría que en la sección comentarios opinaras tú mismo qué cambios realizarías en este top. Gracias. ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy JuanCoz94. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos por el número 10 de este bonito top de juegos survival que después de ese aviso vamos a comenzar. Y en el número 10 tenemos este juego que no debería estar en el top debido a su estado tan verde de pre-alpha. Es el juego Rock, un juego de supervivencia en Marte. No he echado yo de menos estas cosas. Mirad qué gráficos, qué realistas. Salió el 15 de diciembre de 2015 y los desarrolladores aseguran que están haciendo un gran trabajo para comenzar esa pre-alpha, perdón, esa early access que estará pública, aseguran, en septiembre. El estado del juego es muy inestable, las actualizaciones del juego se desconocen aún y estará, perdón, está a un precio de 13 euros, pero ya sabéis, la pre-alpha quizá el precio cuando salga la early access cambie un poco. Se puede comprar a través de la web de los creadores del juego y tiene una pinta bastante increíble, chicos. Están muy atentos a este juego. ¡Rock! Y nos vamos al número 9 de este bonito, precioso, interesante top que lo ocupa el juego Hard World. Es un juego con gráficos minimalistas, un poquito, ¿no? No muy... Sí, bueno, minimalistas podríamos decirlo. Me recordó bastante a Rust, es un juego muy parecido, la verdad, supervivencia en estado puro y duro, pero, digamos, con unos gráficos que no son realistas, digamos, no son minimalistas. Bueno, el juego se lanzó el 4 de diciembre de 2015. El fin de la early access aseguran los desarrolladores que están trabajando duramente, que será alrededor de las finales de 2016. El estado del juego es estable, pero puede haber algunos fallos de equilibrio, asegura los desarrolladores. Y las actualizaciones son una vez al mes, normalmente los días 31 de cada mes. Las opiniones son muy positivas. El precio, 23 euros, y podéis comprarlo a través de Steam o de la propia web de los creadores. El juego tiene unos vehículos muy peculiares, un sistema de construcción bastante interesante y fluido, sobre todo. Y un inventario que me recuerda mucho al juego Unturned. No sé si ya veis cuál es, un Turned, ¿vale? Siento mi pronunciación de inglés, no es perfecta, ni mucho menos. Pero bueno, es un juego que tiene pinta, tiene una pinta buena, pero, ya os digo, bastante minimalista en mi opinión. Y bajamos, bajamos, acercándonos al ecuador de este top. Tenemos el juego Easy Just Survive, un juego que me ha decepcionado mucho, porque cuando vi el tráiler esperaba una cosa y, de repente, te ves otro totalmente diferente. Tenemos un juego que salió el 15 de enero de 2015, con gráficos realistas. El fin de la Early Access aseguran que será a finales de este año, pero, ya os digo, la Alpha está en un estado muy estable. Las actualizaciones son mensuales y lo tienen, pues bueno, bien actualizado, lo tienen bien mimado este juego. Las opiniones, pues bueno, podéis ver opiniones por este año muy variadas, entre buenas, malas, buenas, regulares, etc. El precio de este juego está a 20 euros ahora mismo, podéis comprarlo por este año y, en mi opinión, es un juego que prometía una cosa totalmente diferente a lo que es. Lo que es, es puro PvP, básicamente, y poca supervivencia, poca inteligencia artificial de los zombies y, bueno, me ha decepcionado en ese aspecto. Pero, es un juego que merece estar aquí en el puesto número 8. Y en el número 7 tenemos el juego Out of Reach, cuyo lanzamiento fue el 9 de junio de 2015. El juego promete, ojito, porque estás en una isla desierta, aparentemente, naufragado, perdido sin recursos y con una fauna bastante extensa y peligrosa. Desde elefantes hasta tigres de bengala que pondrán en peligro tu vida. Ojito a este juego. Mucho ojo, por favor, y estar atentos a los deathblocks que hagan los desarrolladores que aseguran que en 6 meses, una fecha peligrosa y concreta, por supuesto, estará disponible el juego. Es decir, terminará la Early Access. El juego está estable, se puede jugar, pero está un poco mal optimizado aún. Lo mantienen actualizado mensualmente, cada mes, una actualización, pum. Las opiniones que podéis encontrar en Steam son variadas, aún. Y el juego ronda los 15 euros disponibles para compra en Steam y en la propia web de los desarrolladores. Y en el número 6 tenemos un juego que comenzó como mod de Arma 2 y que debido a su gran éxito y reconocimiento, los desarrolladores decidieron sacar su propia versión de DayZ, Stand Alone. Bueno, el juego, bueno, la alfa salió el 16 de diciembre de 2013. El final de esta Early Access se desconoce por ahora. Y he de decir que los creadores están un poco olvidados de este juego. Lo tienen un poco de lado. Las actualizaciones no son, no tienen un ciclo. O sea que se desconoce el estado de las actualizaciones. Está inestable porque tiene bastantes bugs, es decir, es jugable, ¿no? Pero hay bastantes bugs aún, fallos de inteligencia artificial de los zombies, fallos en paredes, traspasar muros, los servidores se caen. Muchas quejas, muchas quejas. Pero ahí está, ahí está el juego todavía, ¿no? Yo, en mi opinión, está muy verde aún el juego, muy verde. Y eso que lleva bastantes años. Pero bueno, ahí está, ocupando este top por lo que es, básicamente, porque es DayZ. Pero podrían hacer mucho más con el presupuesto que seguro tienen. Y bueno, ahí está, 28 euros en Steam. Y en el número 5, Ecuador, de este bonito top de juegos survival, tenemos el también bonito Miss Created. Un juego que salió el 30 de octubre de 2014 con unos gráficos espectaculares y que los creadores mantienen muy actualizado mensualmente. Y por cierto, bastante jugable. Se puede jugar perfectamente. Quizás ya, bueno, lo típico, algunos fallos de tontería, ¿no? Pero es muy estable, se puede jugar perfectamente. Los creadores aseguran de que la versión completa saldrá a finales de 2016. Ojito, muy cerca, ¿eh? Y está a 20 euros en Steam, con unas opiniones bastante positivas. Un sistema de building, de construcción muy bueno. Uso de vehículos, supervivencia entre otros jugadores, ante zombies, muchas armas. Y básicamente, mucho PvP. PvP. Y entrando casi al podio, tenemos en el número 4, Ark. Un juego de supervivencia y multijugador masivo. Un juego que nos adentra en un precioso mundo, donde habitan también unos seres muy fantásticos. Que echábamos de menos en un juego, los dinosaurios. Un juego que, en mi opinión, no me gusta mucho por lo que está ambientado, más que nada. Pero el juego tiene una pintaza increíble. Los creadores lo mantienen muy mimado. Está, bueno, salió el 3 de junio de 2015. Han hecho un trabajo espectacular para mantenerlo casi, casi perfectamente estable para lanzarlo. Aunque las últimas declaraciones de los creadores fueron que en un año, en un año, lanzarían la versión completa. Es decir, finalizaría la Early Access. El juego, como ya os digo, está bastante estable, perfectamente para jugar. Está a 28 euros en Steam. Tiene opiniones muy positivas. Y lo mantienen, no mantienen un ciclo de actualizaciones. Pero lo mantienen bastante actualizado. El juego, como ya os digo, está en el ranking número 4 por lo que está ambientado. Ya sabéis que esto es opinión personal. Pero está muy bien. Y quizás a algunas personas, más que a otras, le llamen más o menos la atención. Y en el número 3 tenemos 7 Days to Die. 7 días para morir. Para morir de gusto con la de contenido que tiene este juego. Salió el 19 de diciembre de 2013. Los creadores han hecho un grandísimo trabajo para tenerlo y llevarlo hasta aquí, hasta el podio de mi top. Tiene unos gráficos que, la verdad, no me gustan mucho. Son, se supone, realistas, pero a mí no me atraen mucho. Le falta mucho, 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 mucho trabajar. Sobre eso, para conquistarme a mí, por lo menos. Y las animaciones tampoco me gustan mucho. Pero respecto a contenido, que es lo importante en un juego, ¿no? Ya sabéis que a mí no me gustan mucho los gráficos. O sea, no me llaman mucho la atención. Me importa el contenido. Es la gracia del juego. El juego es sobrevivir ante una oleada, una horda de zombies constante. Que va creciendo día a día. El fin de la Early Access se desconoce, pero el juego está totalmente estable. Casi nada de bugs que os encontraréis. Acaso alguno nuevo, ¿no? De estos que van saliendo con los parches. Pero muy jugable. Actualizaciones aleatorias. Pero muy completas cuando sale una. Opiniones muy positivas en Steam, las que os encontraréis. Y está a 23 euros actualmente. El juego lo recomiendo mucho. Y me gusta. Me gusta mucho este juego, la verdad. Y nos vamos al número 2. Muchas personas dirán, ¿qué hace este juego aquí? Pero otras tantas dirán, ¿cómo este juego? Hablando de survival, ¿qué hace que no esté este juego aquí? Pues bueno, ni más ni menos hablamos de Minecraft. Un juego que tiene ya sus años. Y que quizás, hablando de los juegos que estamos hablando. No debería estar en este top, pero es que debe de estar. Porque es el juego ápice de los Supervivencia, ¿no? O por lo menos lo fue. En mi opinión, ya no lo es tanto, ¿no? Porque yo ya tuve mi época de Minecraft. Y para nada juego ahora, ni pienso jugarlo. Para mí está más que explotado ya. Pero debe estar en este top. Porque estamos hablando de top survival. Y Minecraft es un juego puro survival. Es el juego indie survival, por experiencia. Salió el 17 de mayo de 2009. Quien no lo sabe, gráficos minimalistas. Totalmente estable. Se actualiza bastante. Se sigue actualizando, claro. Pero ya más que nada para añadir contenidos y corregir algunos bugs. Opiniones muy positivas. Y 24 euros desde su web. Desde la web de Mohang. Y en el podio número 1, por fin tenemos a Rust. Un juego que salió el 11 de diciembre de 2013 con unos gráficos realistas. Pero bastante mejorables en mi opinión. El fin de la Early Access se desconoce totalmente. Pero eso sí, los creadores lo actualizan cada semana. Son puntuales. El juego, como ya os digo, está bastante estable. Jugable perfectamente. Pero muy cambiante. Pueden cambiar de repente. Con un chasquido, todo. Opiniones muy positivas en Steam. Precios 20 euros. En mi opinión, una de las mejores sistemas de construcción de todos los juegos. Sales con una piedra ahí de repente y tienes que empezar a recolectar recursos. Una carrera por tener tu base, tus armas. Antes de que otros jugadores puedan arrebatártelo todo. Un juego que merece estar aquí y que eso, mantiene muy actualizado. Es más, recientemente este jueves lanzan un sistema de experiencia que tiene muy buena pinta. Y aquí concluye este bonito top de juegos survival. Dije que aquí en el vídeo agradecería a esas personas que me apoyaron en la reciente acabada campaña de crowdfunding. Pero no lo voy a hacer en este vídeo, ¿de acuerdo? Voy a dedicar expresamente un vídeo que será exactamente el próximo vídeo que suba a todas aquellas personas que me han ayudado. Que me han echado una mano, ¿de acuerdo? Que yo creo que será mucho mejor. Y respecto a este top, por favor, en la sección comentarios, abajito, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño debate. ¿Cómo haríais, cómo cambiaríais vosotros el top? ¿Cambiaríais alguno de posición? ¿Añadiríais otro juego? Pues ahí dejo la sección de comentarios. De recordar, darle me gusta, por favor, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, hasta luego.